¿Su profesión o oficio? Analista de política internacional. ¿Originaria dónde es usted? Soy de los cárcelos de Nueva York. Mi nombre es Kate Doyle y soy analista en un instituto de investigación privada que tiene su sede en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C. Y lo que hago es, soy investigadora de la política de los Estados Unidos en México y Centroamérica. En América Latina, pero mi área de especialidad es México y Guatemala, El Salvador, Centroamérica. Pues cuando yo estuve en mi programa de maestría en la Universidad de Columbia, Nueva York, eso fue en maestría de Relaciones Internacionales. Y al mismo tiempo, en los años 80, 88, 87, 88, había un gran escándalo en los Estados Unidos que se llamaba Irán contra. Y el escándalo Irán contra tiene que ver con la venta de armas secretamente por el gobierno de Ronald Reagan al gobierno de Irán, aunque públicamente Irán era el enemigo declarado de los Estados Unidos en ese entonces, la venta de armas a Irán y el uso de los beneficios, el dinero, para fundar o financiar secretamente, clandestinamente a los contras. A pesar de que el Congreso norteamericano prohibió apoyo, financiamiento o cualquier apoyo a los contras. Entonces fue un gran escándalo porque sin decir al público, sin declarar la verdad, el gobierno estaba haciendo algo completamente ilícito, ilegal. Y había un grupo que se llamaba, y sigue siendo llamado, el Archivo de Seguridad Nacional, apenas creado, en 1985 se creó mi organización. Y gente de esa organización, de la sociedad civil, estaba pidiendo la desclasificación de documentos sobre este escándalo de Irán contra. Y siempre les escuché en el radio, leí cosas sobre su trabajo, y me parece como alucinante tener la capacidad y posibilidad de pedir del gobierno tan secreto y tan lejos la apertura de información previamente secreta para entender las historias escondidas. Eso me fascinó. Y entonces después de mi maestría, llamé al Archive, y dije, me interesa mucho lo que hacen. Y así empezó. Así, desde 1991, fui al Archivo de Seguridad Nacional y siempre he estado ahí. En los años 90, bueno, 91, 2, 3, estuve trabajando en varias cosas, familiarizándome con el Archivo de Seguridad Nacional, mi organización ahora, haciendo cosas sobre la política contra drogas, la guerra contra drogas, haciendo solicitudes de información a través de la ley sobre eso, y con un interés y una especialidad desde mi maestría en América Latina. Cuando la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador empezó su trabajo, y intentaron ellos solicitar información del gobierno norteamericano directamente, diciendo, somos una Comisión de la Verdad, creado por un acuerdo entre el gobierno y los guerrilleros, las organizaciones revolucionarias, y necesitamos información para hacer nuestro trabajo, el estudio, la investigación de la guerra civil en El Salvador. Y los Estados Unidos jugaban un papel tan importante, apoyando al ejército de El Salvador, que nos imaginábamos que van a tener información. Y el gobierno negó a la Comisión la información. Entonces la Comisión nos llega a nosotros, y nos pidieron ellos, los investigadores, tal vez ustedes tienen información, porque ustedes usan esa ley, esta ley, para conseguir documentos. Y por casualidad, honestamente, el proyecto sobre El Salvador y la guerra civil, fue uno de, si no el primer proyecto de investigación que hicimos en el Archive. Entonces tuvimos muchos documentos. Y desde ahí me interesa mucho más y más cómo pueden los documentos desclasificados, escritos por otro propósito, completamente, y de hecho, pedidos por nosotros, también por otro propósito. Quisimos ser un repositorio, algo para ayudar a los académicos, tal vez los periodistas de vez en cuando, pero normalmente fue un proyecto histórico de la historia. Pero cuando la Comisión de la Verdad en El Salvador nos acercó para pedir ayuda, nos dimos cuenta, wow, estos documentos también tienen otro valor. Y pronto después de la comisión, que terminó en 1993, el próximo año, se firmó un acuerdo en Guatemala, en Oslo, creo, sobre derechos humanos. Y en ese acuerdo de junio, creo, de 1994, se pusieron los partidos de acuerdo en la idea de la creación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y ahí nos dimos cuenta, wow, podemos tal vez anticipar la existencia de esta comisión que todavía no existe con un proyecto sobre Guatemala, vamos a solicitar, vamos a investigar, vamos a conseguir documentos para que cuando llegue la comisión, cuando exista la comisión, vamos a estar listos, preparados con una colección de algo. Y para terminar esta larga historia, la cosa que más nos interesó en ese entonces, pensando en cómo vamos a diseñar, diseñar, design, ¿cómo vamos a diseñar un proyecto sobre Guatemala que podría ser más útil para una comisión de la verdad? Y la cosa que a mí me, bueno, a mí me ocurre que la cosa más oscura en Guatemala es el ejército. Y la comisión no va a poder, pensamos, la comisión no va a poder conseguir información del ejército de Guatemala. Suponemos, vamos a enfocar nuestra investigación, por supuesto, en derechos humanos, las masacres, las desapariciones, pero también en el ejército como institución, los oficiales, las unidades, las zonas militares, las bases, cambios en el ejército, cuándo y dónde está el poder en diferentes momentos del conflicto. Y así fue, así fue. Mandamos cientos de solicitudes específicamente sobre el ejército, las fuerzas aéreas, o sea, todo lo de la defensa aquí, además de la información sobre la catástrofe de derechos humanos en Guatemala. Así empezó mi trabajo acá. El gobierno de Guatemala sabía, el gobierno de los Estados Unidos sabía y escribía a Washington un reporte sobre la cosa de que el gobierno está incrementando o aumentando sus operaciones y planeando algo. ¿Qué puedo decir que es bien distinta? Es que no hay gente. Tal vez hay mucha gente mirando, no sé, en live stream. Pero en el caso de Fernando García, Edgar Fernando García, había mucha gente. Sus familiares, mucha gente de apoyo, tal vez gente de los policías, no sé. Pero fue un poco triste, dado a la magnitud de los crímenes de que estamos hablando, en este caso Genocidio Shield, un poco triste la cantidad de personas, tan poca cantidad de personas. Yo no sé si es que hay otras cosas que la gente está pensando. No sé por qué, pero eso sería la única diferencia más notable. ¿Qué es el impacto? Podemos hablar de casos específicos, el caso Diario Militar, por ejemplo. Creo que los documentos y el Diario Militar, que es un documento guatemalteco, han tenido un impacto enorme. Pero primero, quiero hablar de acceso a la información. Lo que creo, o lo que mi motivo en siempre llevar estos documentos, no solo es para compartir con personas, individuales, casos. Eso sí, por supuesto. Sino también abrir la puerta acá al imperativo, la necesidad de tener acceso a la información en su país. Porque eso es el punto. Hasta hoy, por ejemplo, el ejército no ha sido compelido de entregar sus archivos históricos. Eso es un crimen. Eso es terrible. Eso es algo que debe cambiar. Porque nunca vamos a entender lo que pasó en Guatemala durante dictaduras militares, durante una contrainsurgencia violenta y larga, extendida por décadas, si no tenemos los archivos de los militares. Entonces, primero, el impacto. Ojalá que sea una inspiración para empujar aquí políticamente, a través de las organizaciones, que se abren los archivos o el archivo de los militares. Eso sí. ¿Qué es lo que se ha hecho en el diario militar? Realmente es simple con investigación. Hay muchos testimonios del periodo. Hay muchos informes de derechos humanos. Y se puede comparar fuentes que hay que hacer siempre como investigadora. Hay que comparar fuentes. Hay que... Nunca voy a tomar como la verdad, escrito en piedra, algo que dice un documento. Aún un documento del gobierno. Porque a veces las autoridades mienten. A veces comierten errores. A veces, you know, cosas así. Pero con muchas demás fuentes, fue relativamente fácil descifrar todo el documento. Cuando quieres entender las acciones del ejército durante la campaña contra el insurgente, primero tienes que empezar con los testimonios. Porque son los sobrevivientes que fueron o son los testigos. Lo vivieron. Y nos pueden decir... Quemaron mi casa. Mataron mi bebé. Ejecutaron mi esposo. Me violaron. Escapé. Miré desde un árbol o lo que sea. Eso es primero. Los testimonios de los refugiados y los sobrevivientes. En los documentos hay referencias a no solo enfrentamientos armados entre dos grupos armados. Ejército, guerrillas, sino muchos enfrentamientos, por un lado, contra poblaciones no armadas. ¿Y qué pasa con un ejército? Entra en un pueblito, una comunidad, y el ejército tiene sus sospechas. O está con una rabia, o está con un deseo de ven... Venganza. ¿Ah? Venganza. Venganza. ¿Qué pasa? El ejército entra y quema de todo. Y mata todo lo que mueve. Y los documentos descansificados dicen eso. I mean, hay documentos, por ejemplo, como sobre la masacre de dos R's. Los oficiales norteamericanos fue por helicóptero y vieron casas quemadas. Vieron cuerpos. Vieron y luego hablaron con gente que sobrevivieron. Entonces, ¿qué pasa en estas campañas de contrainsurgencia? La guerra no es una guerra. Por eso nadie llama a lo que pasó en Guatemala, la guerra, la guerra civil. Fue un conflicto, en efecto, un guerrero, grupos armados, revolucionarios, sí, y un gran, enorme ejército, sí. Pero el ejército consideró mucha de la población maya como un enemigo. Y trata, o trató, esa población como enemigo. Entonces, mataron mujeres, niños. A mí, sabemos eso también de las exhumaciones. Pero los documentos hablan de la misma cosa. Operación Sofía también. Operación Sofía habla de eso también. Hay mucha evidencia de eso, a pesar de lo que trata de decir los oficiales ancianos hoy.